Sí, bueno, comenzó la sesión el lunes, fuimos a cuarto intermedio el día de ayer hasta las 5, pasada las 5 de la tarde. Quedó un tema pendiente, que es el tema del organigrama. Empezó a tratarse, había un dictamen de la concertación por el desarrollo y país. Estábamos tratando ese tema, votamos una parte de ese dictamen, pero bueno, después surgieron unas discusiones y se retiraron los dos bloques. Así que quedó sin quórum para seguir sesionando, por lo tanto en la próxima sesión continuaremos con el proyecto del organigrama. ¿Este tema pasa inmediatamente a la próxima sesión o queda pendiente? Sí, porque justamente se comenzó a tratar y ya hubo una votación al respecto. Si no hubiese habido votaciones, quedaba para alguna otra ocasión, pero en este caso, legislativamente hablando, sí tiene que tratarse en la próxima sesión. Consejal, otro proyecto que se aprobó en el Consejo del Liberante tiene que ver con la expropiación del Club del Refugio. El intendente ha mencionado que va a vetar esta ordenanza. ¿Cuál sería el paso siguiente para este tema que está tan discutido últimamente? Sí, bueno, el plazo son 10 días para un veto, que puede ser parcial o total. Si es parcial, hay 10 días para volverlo a tratar. Si es total, no hay tiempo para volver a tratarlo. Eso vamos a ver en qué carácter va a ser el veto, si es total o parcial. Vuelve al Consejo del Liberante y el Consejo del Liberante tiene que insistir con el mismo proyecto votado o aprobar el veto del intendente. Estos serían los pasos en cuanto a un proyecto. En el caso especialísimo de una utilidad pública sujeta a expropiación, tiene muchísimos pasos. No es solo este proyecto, sino que tiene que ser por ley de la provincia. Por lo tanto, esto tiene unos estamentos bastante largos como para que se cumplimente. Recordemos el tema del Gaudio. Nosotros hemos pedido la expropiación hace más de dos años que estamos con este tema. Hasta se creó una comisión evaluadora en la legislatura que no llegó a nada y todavía se está esperando que la provincia nos responda. Así que, por lo tanto, esto tiene todo un circuito bastante largo y prolongado.